Música ¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Vení, contame El programa de Training Time Vení, contame El programa de Training Time Noticias de actualidad, reportajes a personalidades que hacen al deporte, la cultura, salud, folítica De espectáculos y todo lo que a vos te interesa de escuchar Con la conducción de Orlando Franzosi y Leonor Guerrini Aquí comienza Vení, contame Música Ahora no me digas que no lo hiciste así ¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Vení, contame El programa de Training Time Tarde como siempre Con la conducción de Leonor Guerrini Y Orlando Franzosi Ahí está, muy bien ¿Por qué me canta? ¿Por qué me canta? Porque ahora volví a la... Bueno, muy bien Bueno, ¿cómo andan amigos? ¿Qué les pasa? Tantos días sin vernos En serio, hacía mucho que no nos veíamos, ¿eh? Sí, sí Sí, sí Bueno Mirá, ahí voy a poner una... ¿Qué va a poner? A ver Nosotros Ah, mi usted Ahí está, ¿ves? Muy bien Ahí está, ahí, bueno Y ahí nos sacamos Bueno Para jugar un poquito No juegues, no juegues Porque usted cuando empieza a jugar con los botones Estamos fritos Bueno Estará Doña Zulema por ahí Sí, Zule, ya En el éter Ya, ya A ver Acá está Zule ¿Cómo le va, Zule? Muy bien Bueno, el programa empezó como siempre Con toda normalidad Orlando me extraña No, ¿cómo va a decir eso? Nosotros tenemos que decir Que el programa empieza entre 6 y 6 y media Más o menos Más o menos Por ahí, por ahí Por las dudas Pero empezamos temprano Son las 6 y 16 Hace un minuto que empezamos Y acá estamos, chicos Igual la gente que nos quiere Nos está esperando Sí, más vale Más vale Sí, totalmente segura Bueno, chicos Hoy estamos en el día 231 Del calendario gregoriano Y faltan 134 días Para terminar el año 2024 Usted parece que vio Crónica TV No me diga eso No, no, no Yo lo saco de las computadoras Que me meto Tengo que buscar de qué hablar Caramba O tiene la pared que va marcando los días Así como los presos Como los presos Sí Voy a morir haciendo señas Como el penado 14 Me parece Bueno, chicos Hoy es el día internacional de la fotografía En un día como hoy Del año 45 Nacía Sandro Así que hoy cumpliría 79 años También ese día mundial Del amante clandestino No se miren Sí, bueno Pregúntele Alberto Fernández Bueno Se le vino a la memoria Por algo, ¿eh? Por algo Y se nos fue El galán Más hermoso Del mundo De los ojos celestes A los 88 años Alán Deló El galán Después de mí El más hermoso Claro Bueno, sí Ahora quedó usted Así que cuídese Que siempre presente Bien arreglado Bien peinadito Porque ahora quedó usted Y es una responsabilidad Muy, muy grande ¿No te parece un honor? Y sí Encima que lo cuidó y todo Así que ahora Va a tener que responder Que fue el guardaespaldas Por favor Claro Así es Así es Bueno ¿Cuántas cosas ocultas tendrá Orlando De la cual Ah, vio Tiene que escribir sus memorias Así nos enteramos Si me acuerdo Porque estoy desmemoriado No se acuerda de nada ¿Qué va a escribir? Pero si tiene una memoria de elefante Sí ¿Se acuerda más cosas que yo? Que yo le llevo unos meses Nada más Porque le llevo unos meses Claro Pero tiene una memoria que yo Bueno chicos Voy a hacer breve Les voy a contar El café Elixir del diablo Cómo fue que nació El cultivo del café Fue celosamente guardado Por siglos Por los árabes Hasta que se introdujo Clandestinamente En Venecia En 1645 Por un mercader italiano Petro Della Cuenta la leyenda Que un pastor árabe Que estaba en Etiopía Llamado Caldi Que sus cabras Se comportaban Muy inquietantes Y muy estimuladas Por haber comido Unos arbustos Con frutos parecidos Pequeñitos A cerezas Pero de otro color Los probó Le llamó la atención Los saltarines Y alegres Que eran todos Sus animalitos Lleno de ánimo Y vitalidad Bueno Un día llevó Una mata De esos arbustos Y los cocinó Empezó a salir Un aroma Exquisito Muy lindo Un color oscuro Amargo La cual El creador Al hacerlo En fuego lento Lo atribuía A los Pocos minutos Perdón Se llenó el ámbito De un aroma delicioso Fue así Como nació La bebida Del café Cuando el café Llegó a Europa Se lo conocía Como el vino árabe El cual Calificaban Como bebida Satánica Porque claro Al tener cafeína Te despereza Te mata el sueño Te pone alegre Así que Sin querer Queriendo Nació el café Chicos En el año 45 Y ahora Por eso Seguimos tomando Yo soy cafetera Pero de tomar Cortaditos Me gusta mucho Bueno Tengo otros vicios Que no se los voy a contar Bueno No queremos saberlo tampoco De mi vida privada Nunca hablo Orlando Tiene la temperatura Si señora Tengo la temperatura Actualizada A la hora 18 Siendo la 18-20 La temperatura En la ciudad Mar del Plata Es de 6 grados Tres décimas La sensación térmica Es de 2 grados Una décima Visibilidad De 10 kilómetros Viento sur A 25 kilómetros En la hora La humedad Del 72% Y la presión Medida En hectopascales 1026 decimal No, 1026 Sin decimales Ahí está Vio que Vio que El hecho de haber empezado Un poquito más tarde Me pudo dar La temperatura Más en horario Sí Al que por bien Él no venga Así es Así es Bueno chicos Espero novedades de ustedes Acá me quedo Escuchando en la gatera Bueno Muy bien Ahí estamos En un ratito A ver Espere Que si justo estaba haciendo algo ¿Qué estaba haciendo? Mientras Mientras Vio que yo siempre voy tocando No, no, no toque más nada Por favor No haga tuqui No me haga tuqui Que tiemblo Bueno Escuche Escuche Ya que está ahí Sule Espere que tengo una información Ya que estamos acá Para arrancar Pero le tenemos que mandar saludos A Diana Que hay Diana a la sala Hola Claro ¿Cómo no vamos a saludar a Diana? Bueno Muy bien Bueno Después saluda a Diana Sí A ver Dice así Un estudio De Wynn International Y Voices No sé quiénes son estos Revela que los argentinos Dejan de sentirse jóvenes A los 41 años Es mentira Sule ¿No es cierto? Mire Yo conozco gente Que ha cumplido 40 años Y se le ha piantado un lagrimón Yo Tengo unos cuantos más de 40 Y para mí No, no Que cada edad Cada Este Etapa de la vida Tiene su pro Su contra No, no, no No lo comparto No lo comparto A los 40 años No lo comparto Por favor Sí Por favor La mejor edad Mire Dice Bueno Dice que los argentinos Dejan de sentirse jóvenes A los 41 Adelantándose respecto A los 46 años Del 2018 En el 2018 Se sentían viejos A los 46 Este cambio Refleja una percepción Más temprana De la juventud En el país A nivel global La edad promedio Para dejar de sentirse joven Ha bajado a 42 años Comparado con países Como Corea del Sur A Italia Que mantienen promedios Más altos Filipinas Y Suecia Muestran edades menores Constanza A Silley Que la directora ejecutiva De este organismo De este organismo De Voices Que hicieron el estudio Destaca que estos cambios Reflejan transformaciones Culturales y sociales En la Argentina Los jóvenes sienten Que la juventud Se pierde más pronto Mientras que los mayores Perciben la vejez Como algo que llega más tarde Bueno, no sé Yo me siento Como de 20 Yo me siento re bebé Bueno, tampoco tanto Yo no me siento re bebé Pero tampoco voy a entregarme Ni me voy a rendir Voy a seguir sobreviviendo Sí, yo no estoy de acuerdo con eso Pues siempre digo Que la edad Se lleva adentro Uno puede tener 30 Y ser un viejo Y ser de 60 Y ser re joven Lo único que tienen que tener edades Es el queso y el vino Eso es lo único La maduración de ambas cosas Es verdad, es verdad Bueno, miren acá Norma Alicia Oliva Dice Les mando un abrazo grande Así que bueno Y ya que hablo de Norma Alicia Les voy a contar Que es una amiga Que siempre está mirando Nuestro programa Y lo comparte Que ahora se van a acordar Cuando yo publique esto A ver, qué va como publica Ella está organizando La nueva feria de corazones Ajá Adelanta la primavera Dice Te esperamos el día sábado 14 de septiembre En Dorrego 1679 De 14 a 19 horas Emprendedores y artesanos Venían a compartir Una linda tarde en familia Entrada libre y gratuita Buffet económico Bueno, ahí está Dorrego al 1679 Sí, que ya ha hecho ella Y han salido muy lindas Así que bueno Ahora ya me pasó La nueva fecha Ajá Y bueno Contenta Porque Lo bueno Veo que Cuántas ferias Que se hacen Esto es como ya Una moda necesaria Diría yo Porque antes Esto no existía Ajá Y sin embargo Apoya Mucha gente Que tienen sus Emprendimientos Sí También para el público Que puede conseguir Mejores precios Caminar Y bueno Y se hizo un trabajo Porque también están Los organizadores De ferias Que no es nada fácil No es nada fácil Pero Ayuda a todos En general Así que bueno Un beso grande Para Norma Y dice Qué bueno Te queda ese color Leo Dice Diana Ay, gracias Hace rato Que no me ponía esta Alguien me había dicho Creo que Zule La otra vez ¿No? No Podría ser Podría ser Sí Porque Podría ser A veces Cuando me permitís Te asisto Fuera del programa Cuando me permitís Sí, sí Me gusta Bueno Les cuento Que estoy Maquillada Por Mary Kay Los productos Y hoy Me puse En los ojos Porque no mire bien La fila vial Pero luego Lo solucioné Porque como Me puse La fila vial Violeta Y en los ojos Violeta Me confundí Así que después Lo solucioné Y ahí miren Qué linda Al tener Un color Un poco raro En los ojos No vayas a decir Que te pegó Orlando ¿No? Dios mío No, no, no No, no Eso ya Enseguida Bueno La que le pasó Eso fue a Julieta Que el otro día Jugando con nuestro El perro de ellos Nuestro nieto Sam Le pegó Un manazo En el ojo Y le quedó Estamos para hacer La denuncia Ya Igual Pero no le quedó El ojo negro Le habrá quedado Violeta o verde No, así maquillado No le quedó No, no Ella vino Una patonga Esa patonga grandota Le quedó Bueno Para nosotros Que estamos acostumbrados Con los deportes De contacto Sule Te paso, le cuento Que cuando uno Se lía una trompada Así en la cara Acá, acá Queda negro alrededor Bastante Y el ojo colorado Claro, adentro O sea, el iris Adentro El ojo colorado Ya cuando el ojo adentro Te queda negro Que pasa en el boxeo Ya fue terrible golpe Así que bueno Mira para aclarar El maquillaje Bueno, está bien Bueno Emite un aviso De crecida del mar En la costa atlántica Como anticipó Bueno Dicen que se viene Bueno, se vienen Dos o tres días de lluvia ¿No? Así que Dicen En el marco De un centro De baja presión Que afectará Mar del Plata Y la región En las próximas horas El servicio De hidrografía naval Emitió un aviso De crecida del mar Para la costa atlántica Bonaerense El organismo Que depende Del ministerio de defensa De la nación Alertó Que el nivel del mar Se encontrará Durante la tarde Noche de hoy 70 centímetros Sobre los valores Indicados en las tablas De marea En la zona comprendida Entre Mar del Plata Y San Clemente Y San Clemente del Tuyú Se estima que la Pleamar Tenga lugar a las 19.30 En un rato nada más En el puerto de Mar del Plata Donde la marea Podría ser de 2 metros 40 Mientras que la misma altura Podría alcanzar A las 21.30 En Santa Teresita Y a las 21.45 En San Clemente del Tuyú Respectivamente Así que Estén atentos ¿Sí? Esto va a provocar Este sistema De baja presión Provocará precipitaciones Fuertes vientos Y un notable descenso De la temperatura Que ya lo estamos sintiendo Terrible Frío Tuve que salir A A la calle Comprar el pan Y a llevar a Nina Al baño Y que le tocaba ¿Cómo al baño? Al baño O sea al baño Ah que la bañen No al baño Y nos congelamos las dos Fue terrible Hasta ella Parecía que me decía Hace mucho frío Claro Justo se te ocurre bañarme Antes de que continúen Cuando empecé Cuando empezó el programa Que empezó un poquito Más tarde Me olvidé de algo esencial De saludar a Rodrigo A mi asistente Y a mi querida Malva Que fue objeto Pobrecita De un pequeño accidente Ahora que contaste De Nina ¿Qué pasó? La peluquera Le cortó la puntita De la oreja ¡Ay no! Sí Pobrecita Ay que te hizo mucho Así que tiene Una orejita normal Y la otra Le falta un pedacito Ha sangrado Cualquier cantidad Mi vida Una cosa toda chiquita Fue sin querer Pero bueno Si fuera entre Es una mala praxis Y lo que pasa Exactamente Pero es mala praxis Pobrecita Juicio 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 Te parece Una chica de barrio Lloraba Que le paguen la breja Pero hay que Para colmo Sus perritos Tan chiquititos Hay que tener mucho cuidado Es que parecía Que ya lo tenía Todo sequito Movía la cabecita Y otra vez Le sangraba Así que le duele Te pido disculpas Acá estoy Te he nombrado Y también a Malva Que es mi sobrina Cuatro patas Claro Claro Está bien Bueno Yo quiero saludar A todos Mis nietas Que la verdad Que estuvieron Tuvimos por el día El niño Que fue ayer Así que Y a todos los niños Porque en realidad Yo con mis nietos Pero a todos Somos niños Todos No importa La edad que tengamos Así que Les mando Un beso gigante A todos Yo tengo acá Unas fotos Que no sé Donde las puse Ah bueno Tenía una foto Tenía una foto Que encontré Hablando del día El niño Y acá la encontré Miren A ver ¿Quién es esa? Esto es Marilyn Monroe Descubra el personaje A ver si lo descubren Y acá La tengo Más chiquita Todavía Descubran El personaje Bueno Hay un poquito Bueno A ver ¿Qué opinan? ¿Quién será? No sé Bueno Lo vamos a decir Al fin del Del programa Al fin de año Si es que Nadie Lo escribió ahí ¿Quién es el Personaje del día de hoy? Bueno Che le quiero mandar Un saludo grande A nuestra amiga Celeste Vergara Que es chica de prensa Que tuvieron un accidente Venían de Villagese La noche Salió en el noticiero Un triple accidente Un auto Quiso pasar a otro En la ruta 11 Y se chocó de frente Con la camioneta de ellos Venían con los nenes Y todo Porque por suerte Está todo bien La camioneta quedó Toda destruida Pero bueno Nada Por suerte Los autos El fierro Se recupera Y bueno Lo importante Es que ellos están bien Que no se mataron De casualidad Que susto Así que bueno Si La verdad que si Bueno muy bien Bueno Yo voy a empezar Porque Después vamos a ver el tema El otro día Estuve el viernes Arreglando Y fueron Fui modelo ¿A dónde fue? Está bien Fui modelo De los talleres De Moni Cañani ¿Esa foto nueva O de pie? Es nueva Esta es de ahora Mire mi cara Lavada Que hermosa mi cara Fíjese ¿Cómo se llama usted? Yo me amo Y bueno Pero yo les muestro Mire ahí me saqué De vuelta Que la chica Ve que me está mirando Es porque está mirando Eso Qué linda salió Me imagino Bueno Así que bueno Les cuento Que Mónica Da talleres De limpieza En general De maquillaje En este caso Fue de limpieza En general Y después me maquillé ¿Qué es limpieza En general? Le enseñan A limpiar la casa Claro No La cara La casa No Le cuento Mire lo voy a mostrar Le cuento Ella Usted llega Para limpiar Su cara Entonces hay Primero para sacar El maquillaje Después una crema Después para limpiar Después los ojos Un montón Un montón Un montón de cosas Que hacen Y te queda la piel Hermosa Preparada Para maquillarte Mire usted Así que bueno Todo eso lleva Su momento Y entonces Justamente El otro día Había chicos Chicas Que nunca se habían Hecho eso Igual Que de jóvenes Yo les decía Que joven Y nunca me enseñaron A hacer esto Y eso es importante Para todas No solamente De rejuvenecimiento Oxigenación Oxigenación Ahí está ¿Dónde dice? Profunda Oxigenación profunda Máscaras Atención Únicamente Con turnos Mónica Ana Niani Consultora de Belleza Independiente 223 437 2377 Ahí está Ahí está El otro día No pero Lo voy a decir Después de esto Que usted sigue leyendo Porque si quieren Trabajar Ahí está Si quieren trabajar Y bueno Trabaje Busca trabajo O buscas trabajo Incrementa tus ingresos Con Mary Kay Mary Kay te brinda Esta oportunidad Así que bueno ¿Qué debes obtener? No ¿Qué debes obtener? Propio negocio Reconocimiento Ser tu propia jefa Bueno y ahí está La llamás a Mónica Al 223 437 2377 Bueno Yo le digo Que se pongan Los lentes Pero no se los quiere poner Aunque sea así Cuando no está en cámara Usted puede ponerse Los lentes Claro Entonces lee Perfecto Bueno Si querés tener Un trabajo Extra Sí Mónica Añani Te prepara Para que seas Una consultora Y ella te va ayudando De todo Está bueno Te encontrás con todas Tus amigas Sí Y O vos lo organizás O lo organiza Mónica Vienen Tus amigas Y ella le explica Todo A todas Y eso lo vas a poder hacer Vos sola Cuando seas consultora Cuando estés sola Está bien También que yo digo Sola Pero está mal Pero está mal Porque lo puede hacer Un muchacho Un señor Un hombre Que sea Porque las chicas Nada más No, no, no Así que bueno Vas y Mónica Te enseña a limpiarte El cutis Que te quede brilloso No, no tiene que quedar Brilloso Para nada Ah, no ¿Por qué no? Después que se ponen las cremas Le queda brilloso El cutis No, no Si le queda brilloso Porque tiene grasitud Todavía quedó graso Tiene que ser opaco Pero lúcido Como la cara de Leonor Que tiene un cutis Ah, mire usted Mira, a mí A veces me querían maquillar Para hacer los programas Pero la verdad Que me sentía tan pegajoso Que digo No, déjeme así como estoy Que estoy bárbaro Porque no le ponían Los productos Mary Kay Por eso De Mary Kay Seguramente Por eso, vio Si, si Y ahora No me deja Le digo Pero esto es distinto No me deja maquillarlo No, no Igual ¿Qué va a hacer? De última me dejo la barba Toda así Me tape No Bueno Saliendo del maquillaje Y volviendo a un poco más De porte de contacto ¿Otra vez? Les cuento Ah, se viene el tecaful Se viene el tecaful La verdad que estamos Súper contentos Y ansiosos Por esto Esto es en el Club Atlanta Va a ser, ¿eh? Sí El día 7 de septiembre ¿A partir de qué hora? Dijimos A partir de las 7 Sí Va a El 7 a las 7 Exacto Ahí está Muy bien No voy a seguir su conversación Bueno, se viene el evento del año Dice acá la organización, ¿eh? El sistema de combate más innovador Por excelencia 7 combates de tecaful Y 7 combates de muay thai Para los que les gusta la acción, ¿eh? Un espectáculo nunca visto En su forma Así que ahí tenés el QR Si lo querés ver por streaming Pones el teléfono ahí Y por el QR Te compras la entrada Para verlo en tu casa Sí, exacto Bueno, ese QR Que nosotros mostramos en el programa Está puesto en todas nuestras redes En el programa de panorama marcial Que ampliamos todo Porque este evento Es único en su forma ¿Por qué dice eso? ¿Por qué? Porque va a estar transmitido Todo en streaming Sí Como lo pueden ver En Las Vegas Con cinco cámaras en total Con director de cámara Con drones Con drones O sea, va a ser espectacular La parte de transmisión Para el público Que yo siempre digo Viste que estar en vivo Está bueno Pero cuando vos ves del lado O sea, sentado en tu casa Ves otros detalles Porque la cámara te muestra otra cosa Así que va a ser genial Esto que va a pasar El 7 de septiembre Que obviamente La prensa de Training Tiny Panorama Ahí vamos a estar Presente Ahí vamos a estar Y los chicos De Creando Contenido Van a estar a cargo De todo el streaming Así que bueno Buenísimo va a estar Ahora ya se están encargando De todos los flyers Que vienen Vio que Los detalles Ah, que están los peleadores Enfrentados Bueno, muy bien En breve lo van a empezar a ver Ahí está Bueno Por otro lado Por otro lado Sí ¿Qué tenemos? Ahí está El manual de supervivencia Bueno De Walter Martínez Ahí está La decimosexta edición Del manual de supervivencia Nivel profesional Doctrina Todas las regiones Así que bueno Esto es más que nada Para la gente De la fuerza ¿No? Así que dice Peticiones Campamentos Situaciones límite Patrullas Extravíos Rescates Código de señales Equipo El rol femenino El mascaramiento Mirá Buenísimo Ah, está bueno Y como siempre dice él Es para todo público La revista Sí Y siempre conviene Leerlo antes Para leer antes No después Sí, sí Para leer antes Ahí está Bueno Y ya salió La nueva revista De GNA Tiempo GNA Ahí está La revista independiente Para el personal De la Gendarmería Nacional Argentina Inteligencia Artificial Militar Mirá Se viene con todo La inteligencia artificial Sí Así que bueno Va a estar Muy interesante Esta revista ¿Ya la tenemos Para leer a nosotros? Sí La pueden llamar También Aparte de mandarle El mail Que nosotros dijimos Y que lo pueden ver En las páginas Lo pueden llamar Al 11 5 7 9 7 39 39 Bueno Y ahí ya Le vas a estar Le vas a explicar Todo cómo hacer Ajá ¿Sí? Muy bien Así que un saludo grande A Walter Martín Que en un ratito Voy a decir algo interesante Que me mandó Bueno Muy bien Bueno Tengo Mire Ya que estamos Este Hablando Que habló Zule Sí De la muerte De acá De nuestro amigo Alain Delon Sí, sí Bueno Uno de los grandes íconos Del cine francés Y bueno Figura central En la época dorada Del cine europeo Obviamente Tantas películas Bueno Murió a los 88 años Ahí como dijo Zule En su casa La noticia fue confirmada Este En un comunicado Enviado por la agencia Associated Press Este En el cual se mencionó Que Delon Falleció pacíficamente Rodeado de su familia ¿Eh? Así que bueno Este Nada Miles de películas ¿Eh? Este Sí En películas como El Samurái Borsalino Que bueno Que lo convirtió En un símbolo Del cine internacional ¿Eh? Y en los últimos años Delon había estado Lidiando con Con problemas de salud Que lo habían llevado A una vida más retirada Y su deterioro físico Se hizo más notable Tras el derrame cerebral Que tuvo en el 2019 Cuando recibió La palma de oro Honorífica En el festival de Cannes ¿Eh? Durante ese evento Delon ofreció Un emotivo discurso Marcando lo que Muchos vieron Como una despedida De su carrera cinematográfica Dejando a sus seguidores Con un profundo sentimiento De nostalgia Y admiración Susana Jiménez También en las redes sociales Una gran amiga de él Lo despidió Así que bueno Nada Ahí está ¿Eh? Mira yo tenía que haber puesto La foto que estoy con Delon Eso es lo que le iba a decir No sé por qué no puso la foto Susana Me olvidé Me olvidé Claro Es muy importante Porque nosotros a veces Lo decimos Y la gente dice ¿Será cierto? Este es un bolacero Dice Claro Hay que poner la foto Bueno muy bien Por suerte ahora existen las fotos Y uno puede mostrar Sí Bueno mire voy a leer Acá Rodrigo dice Hola los estamos viendo Saludos para todos Besos especiales para Azule De Rodrigo y Yami Ahí está Ah bien Gracias chicos Gracias Besos para los dos Besos para los dos Muy bien Y miren que alegría Adolfo Albornoz Los estoy mirando ahora Un beso grande A nuestro veterano de guerra Y padrino Sí De nuestro estudio De training time Muy bien Cuidate del frío Adolfo Hay que cuidarse del frío A todos Les digo Azule No salgas Adolfo no salgas Estoy en casa No lo justo y necesario Sí Terrible Tenemos que estar inmunes Terrible Adolfo me diría En Malvinas Hacía más frío En Malvinas Hacía más frío Obviamente Pero no Ya estamos acá A cuidarse Porque es terrible El frío que hace No está horrible Muy bien Bueno ¿Qué más tenemos? ¿Quiere una pausa? Tenemos un montón de cosas Si quiere vamos a una pausa ¿En serio? Sí Ah no Vamos a una pausa Y empezamos a hablar más rápido No fuimos a cualquier hora Que habla despacito Y que no Bueno Pausa cortita Ya venimos con más Ven y contame dale Sí, sí Espere, espere Espere Apure, apure Ahí, ahí Mónica Mónica Ñani Consultora de belleza independiente de Mary Kay Elegí tu maquillaje perfecto Consultas al 223-437-2377 O mandale un email Mónica Ñani Mdq Arroba Gmail Punto com Facebook e Instagram Mónica Ana Ñani Aprende a hablar italiano con Lucía Bravi Clases nivel inicial y avanzado Los días martes En la Federación de Sociedades Italianas Calle La Rioja 2043 Y los días miércoles En el taller Pinceladas Mágicas Calle Córdoba 3661 Planta Alta Para más información Contactate con la profesora Lucía Bravi Al 223-688-7287 Y viaja a Italia tranquilo La vida es buena Escuela François y de Taekwondo tradicional Clases para ambos sexos Infantiles, juveniles y adultos Técnica, terminología coreana Defensa personal Enseñamos el Taekwondo como un todo Manteniendo las bases tradicionales del estilo Sede central Club Peralta Ramos Génova 2040 Mar del Plata Informate llamando o por Whatsapp A los teléfonos 223-558-8057 O al 11-6679-3052 Escuela François y de Taekwondo tradicional Los sonidos más cautivadores Provienen de la voz humana Training Time Leonor Guerrini Producciones Muy bien amigos Seguimos en Vení con Tame ¿Qué pasó? ¿No pasó? Porque no hice el dedo No hizo el dedo Bueno, muy bien Seguimos en Vení con Tame A ver qué tenemos para ahora Bueno, para ahora Hay varias cosas A ver, arranquemos Bueno, pero yo iba por parte Porque después me empiezo a olvidar ¿Vio? Sí Vamos a contarles a todos Que como siempre Nosotros decimos Que nuestros programas También salen en otros canales Sí Como por ejemplo Ahí están Contenidos TV Sí, de nuestro amigo Manu Márquez Ahí tenés Transmisión a las 24 horas Tenés películas Series Novelas Informativos Y obviamente La programación De Entrae In Tain TV Ahí tenemos Mirá Ahí está Vení con Tame Se repite los días jueves A las 11 de la mañana Ahí está Muy bien Y también Gracias a la gente De México Sí De la editorial corporativa De medios de comunicación De nuestro amigo Merlín Cruz De Cornelio Merlín Cruz Y toda su gente Que bueno Levantan la programación Y llega a México Y aparte de los Estados Unidos También Así que bueno Hay un saludo grande Para todos La verdad que sí Bueno, muchas gracias Por siempre tenernos en cuenta Muy bien Bueno Bueno, a ver, siga ¿Qué me dice? ¿Sigo? Ah, bueno Gracias por dejarme seguir Porque después dice Hablo yo sola Vio, sube, ¿no? Bueno Vamos a mandarle Un saludo gigante Sí A nuestra amiga Lucía Bravi Lucía Bravi La profe Lucía Bravi De italiano, ¿eh? Ella da los días martes De 14 A 17.30, ¿no? Sí Me parece A 16 Empieza a las 14 Y termina a las 16 Y nivel avanzado De 16.45 En adelante, ¿eh? Así que la podés llamar Al 223 688 7251 Ella está los días martes En la Federación De Sociedades Italianas Ahí en La Rioja Al 2000 De ella es la profesora De los marchigianos De los marchigianos Bueno Ahí está Y también Ahí está Y también los días miércoles Está en Pinceladas Mágicas En el taller De ahí de la calle Córdoba 3661 En planta alta Y los días miércoles Está Nivel inicial 14.15 Nivel medio 15.45 Y nivel avanzado 17.15 Ahí está Y el mismo teléfono Bueno, hace un rato Yo le estaba diciendo Que iba a decir algo Que me comentó Walter Martínez Ajá Del manual de supervivencia Y obviamente siempre está diciendo Conviene hacer tal cosa o tal otra Ajá Entonces me manda esto, mire A ver Everlast ¿Qué piensa que es? Que pienso Es una riñonera Bueno, parecería una riñonera Pero esto es a raíz de que, bueno, que te roban los celulares Se hizo Se está armando una Como una riñonera Pero esto se pone Arriba de la ropa interior Eso es súper finito Bueno, antes había Había como cinturones Que tenían un bolsillito Y usted se lo metía adentro del calzoncillo Claro Bueno, esto es súper finito Bueno, y él me lo mandó Me dijo que podía estar interesante La verdad que es terrible Que nosotros tenemos que estar cuidando No sabemos dónde poner celular Dónde poner la plata O sea, salimos a la calle Así, no, una locura ¿Dónde me escondo el celular? Bueno, perdón Perdón Si dan tantos detalles A usted le van a bajar los calzoncillos Para robarle el celular No se lo recomiendo Se puede llegar a asustar Claro, no tiene que decir tantas cosas Cuanto menos cosas cuente, mejor Capaz que me lo pongo, eh Fíjense, me revisen ¿Dónde se lo va a poner? Eso es el propósito Para que le bajen los pantalones Bueno, en una época O sea, como dice Orlando Había como un monederito Donde la gente Cuando no había celular Y viajaba Guardaba el dinero Pero ahora ya es Todos vivendo Ya todo el mundo lo sabe Así que ahora ya no hay Es verdad Es verdad Es verdad Pero bueno Yo por las dudas Me lo voy a poner mañana Escúcheme Escúcheme la situación El primero que se escondió las cosas Fue Pampilión ¿Se acuerda? ¿Qué? ¿Se acuerda, Zule? No, Orlando Si es más explícito Me voy a acordar No se lo puedo decir Mire, se escondió Se hizo un rollito Y ahí no se lo descubrió nadie Ah, bueno Pero ahora también lo revisan ¿Sí? Sí, sí Así que tenga cuidado Donde se lo pone Bueno Bueno Vamos a mandarle Orlando Se me fue al paso Ella fue la que empezó Walter Martínez fue el que empezó No, usted se fue Bueno ¿Qué más tenemos? Le quiero mandar un saludo A nuestro amigo Ernesto Allende De SMFOM Ahí está Bueno No se preocupe por su equipo Si se escondió el celular En un lugar prohibido Y se derrumpió Ernesto le cambia el módulo En el acto Mire Para que lo puedas seguir guardando Vení Y te regalo Te llevas El vidrio templado Bueno Ojo que raspa El vidrio templado Claro Lo puedes llamar Aparte vas Y él te tiene que sacar De donde lo tenés escondido Bueno Escuche Lo puedes llamar Al 11 5260 1204 O al 4813 3302 Ernesto Está en la Galería Bocini Ahí en Santa Fe Callao En el Capital Federal En el Local 6 Avenida Santa Fe 1825 Bueno Dígale a Ernesto Allende Que vaya pensando Cómo se puede hacer Para enrollar el celular Para poder responder Ay Dios Santo A los que hemos llegado Decía mi papá Para mandar un beso grande A Ernesto Que estuvimos el otro día Charlando Comiendo Con otro amigo A mí y usted Incógnito El otro amigo Incógnito Sí Así que le mando Un beso gigante A los dos La pasamos genial Fue un viaje Relámpago Este Que estuvo Re bueno La pasé genial Así que Un beso La pasó dos veces genial Bueno escúcheme una cosa Esta madrugada que viene Ahora esta noche Se viene una luna llena gigante La tiene Uy el lobo La tiene ahí la luna llena El lobo No que lobo La luna Esto no es A ver Esto no es la luna llena A donde me puso la luna Hoy que no sabe Dónde está la foto Es que no va a acordar Para que me hace trabajar A mí buscando fotos Y después no la pone A donde me puso la foto Un momento Yo le mandé la foto a usted Uy no En un pendrive Sí Y después Vaya a saber Dónde pone las cosas Dios mío Esta mujer No tengo la foto Bueno yo le voy a Dar la información Bueno cuéntelo De la foto Para que me hace trabajar Ah si 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 Tengo la foto Tengo la foto No Pero no es No tiene la foto Acá está Bueno ponga 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 Dios santo Bueno escuche La madrugada Entre esta noche Y mañana En esta madrugada Este ofrecerá Un evento astronómico Impresionante La super luna De Esturión Durante este fenómeno La luna se apreciará Mucho más grande Y brillante Debido a que estará En su punto Más cercano a la tierra Esta proximidad Genera la ilusión De que la luna Se ve más cercana Y luminosa El espectáculo Podrá disfrutarse Desde cualquier lugar Del mundo Siempre que las condiciones Meteorológicas Lo permitan Obviamente Porque si llueve No lo va a ver El nombre super luna De Esturión Tiene origen En la época De pesca De estos peces Aunque no existe Una base científica Para las diferentes Denominaciones Del satélites De los astrónomos Para los astrónomos Este fenómeno Representa Una excelente oportunidad Para observar En detalle La superficie lunar Incluyendo sus cráteres Y montañas Las super lunas No son eventos comunes Ya que suceden Entre dos y cuatro veces Al año Así que todo el mundo Salía afuera Esta noche Que van a ver El lobo Si el lobo El lobo Bueno sigamos Con las efemérides Ahí tengo una foto A ver ¿Empiezo con las efemérides? Si si A ver Diga que significa Esta foto Bueno espere Pero es parte De las efemérides No me mande esa foto sola Bueno déjela ahí Déjela ahí Mire Como dijo Zulema hace un rato Si Hoy se celebra El día internacional De la fotografía En recuerdo Al lanzamiento De la técnica fotográfica Del mundo Ocurrió en 1839 Y estuvo a cargo De la academia francesa De las ciencias Esta es la foto Que sacaron Este día Es la primer foto Que se tomó En el mundo Que bárbaro Si señora Bueno Y ponga la otra foto Ya que está Y acá tengo esta foto A ver Rosa Rosa Está maravillosa Bueno escuche Un día como hoy En el año 1945 Como dijo Zule Nacía Roberto Sánchez Conocido como Sandro de América Así que bueno Ahí lo tenemos En su etapa de esplendor Que lindo hombre era Bueno muy bien Que lindo hombre Creo que hasta Hasta cuando ya era grande Seguía siendo lindo ¿No es cierto? Y no sé Que se yo Yo la verdad Que a mi no me gustaba Sandro Me gustaba como cantaba Póngale Perdón Me identifico A ver Yo por ser mujer Yo nunca fui una nena De Sandro Perdonen Yo no dije Que era la nena De Sandro Yo no dije El quitano Igual Sergio Deniz Era que me podía Bueno escuche La tiene ¿Tiene a DB Studio? Tengo a DB Studio A ver ponga DB Studio Ahí está Bueno DB Studio Y le mandamos un saludo grande A su directora Mariela Ruggeri Dice Vení a disfrutar De todas las actividades Que DB Studio Tiene para vos Danza clásica Y contemporánea Entrenamiento integral Yoga Ballroom Pilates Studio Ubicado en pleno Barrio de Balvanera DB Studio Está integrado por un grupo De profesionales Que desde hace más De 15 años Brindan toda su experiencia Nacional e internacional Al servicio de estudiantes Bairarines Y público en general DB Studio Está ubicado en la avenida Belgrano 2888 Primer piso Ahí te podés comunicar Al 911 7112 3219 DB Studio Muy bien Bueno un saludo Muy grande A nuestros amigos De Con la Fuerza del Mar Espacio Cultural Que está ubicado en En donde En Salta 1818 Ahí a donde lo pueden llamar Pleno Centro de Mar del Plata Y los pueden llamar al 223 5037 882 Los chicos los van a atender Bárbaro Como nos atienden siempre Si ellos recibieron Un reconocimiento En esta última entrega De premios Y saben Donde está Por eso los estoy poniendo En la entrada En la entrada Con la Fuerza del Mar Vos entrás En el pasillito Y ahí está Al costado Están los dos cuadritos Que hicieron Con los diplomas Muy bien Muchas gracias Que la verdad Que me encantó Me dejaron sorprendida Cuando los vi Me encantó Siempre nos ponen En lugares re lindos Hablando de eso No tengo la foto Pero les quiero contar Que a Dabul También Luis Dabul Le hicieron una nota Muy importante Porque él había recibido Un premio En el Consejo de Liberarte De Pergamino Y le hizo la nota En distintos medios De allá Con nuestro premio Mire usted Que bueno Así que Muchas gracias Y él estaba con el premio De training Así que Muchas gracias Me olvidé De agarrar la foto Para mostrarla Así que Le agradezco mucho Nosotros Lo descubrimos Humildemente Pero un día Lo vi Y me pareció Obvio que a veces Uno dice Tiene ojo clínico Y dije Me gusta Por eso lo premiamos Y la verdad Que le está yendo Re bien Ya se Inclinó más Para la parte cultural Y realmente El trabajo que está haciendo Es muy lindo Así que Felicitaciones Muy bien Bueno ¿Qué más? ¿Qué más? Mire, tengo esta foto Muy linda Ajá Sí Y dale más energía A tu vida Sí Bueno Ahí está Bueno Cualquier Esto es apoyo espiritual Imposición de manos Charlas Bueno Apoyo general Ahí tienen su número De teléfono Sí Me pueden llamar Ahí Y yo No, ahí no me pueden llamar Ahí solamente me pueden mandar mensajes Ah, bueno Mire Así que me mandan mensajitos Y yo les digo exactamente Cómo los puedo ayudar Y les puedo asegurar Que todos los problemas Todos Tienen solución Bueno, mira Solo depende de ustedes Y de mí Que les voy a ayudar El resto depende de ustedes ¿Se acuerdan? Las manos mágicas Te dirán La forma de aprender ¿Te acuerdas, Zule? Me acuerdo Escúcheme ¿No nos va a cantar más Con esa voz que tiene, Orlando? Cierto No canta más Sí, le acabo de cantar Las manos mágicas No Pero eso fue un eslogan Claro Usted cantaba antes Hoy podía cantar Año de Sandro Hoy podía cantar Año de Sandro Claro Rosa Rosa hubiera cantado No Dame fuego Dame fuego Dame el fuego Dame el fuego De tu amor Ahí está Ah, muy bien Bravo, bravo, bravo Ay, Mónica Mónica Añani puso Aún no llegué a casa ¿Qué irá? Con el teléfono en la mano Mónica, te van a robar el teléfono No sé Bájalo, míralo después Tranquila en tu casa Hablando de Mónica Añani ¿Qué dice, Mónica? El viernes Sí Fue el viernes o jueves Bueno, tengo mis serias dudas Jueves o viernes Pero se lo festejaron el sábado Sí Fue el cumpleaños de la mamá Ah, miren De Mónica Así que le mando un beso gigante Yo después que Mónica me usó de modelo De modelo Y que quedé toda divina La fui a ver y a decirle feliz cumpleaños Ajá Así que un beso grande Bueno Bueno Esto lo voy a poner A ver El otro día me olvidé de poner la foto Pero lo comenté Sí Ahí ya saben quién es Juan José Camero Sí Bueno Que nuestro amigo Silvestre Puso la Esta foto en el Instagram Yo después la escribí Porque vieron cómo es Todo el tema Cuando vos estás en plena fama Todos te hacen notas Todos te ayudan Todos están ahí Hoy Juan José Camero Se acuerdan que Se acuerdan que con todas las cosas que ha hecho Gran actor Espectacular Él hoy está casi ciego Ve solamente manchas Y está en un Geriátrico Geriátrico Apoya mucho silvestre Que bueno Si Adolfo me está escuchando Estuvimos con él En una entrega de premios Que él vino Sí Y bueno Y él lo está ayudando en todo Ahí Yo no leí todo lo que dice ahí Pero expliqué ese detalle Bueno Silvestre dice Aprovecho la oportunidad Para agradecer a todos El amor y cariño Que han manifestado Todos estos días Dice Juanjo Necesita Que le den una ayuda Con algún contacto En el ANSES Para poder elevar su jubilación Que le corresponde Porque está cobrando la mínima Y debería cobrar La jubilación máxima Ya que fue agregado cultural Durante 10 años En Paraguay Por haber desempeñado Funciones culturales En la Embajada Argentina En ese país Así que sí La verdad que sí Fue agregado cultural Así que debería tener rango De No sé si de ministro O cómo Pero la jubilación Debería ser más alta No debería ser la mínima Pero Todos No están súper acomodados Y él La verdad que necesita ayuda Es más En otros comunicados Que dio Silvestre Dijo Si usted fue fan De él Que lo vayan a ver Se comunican primero Con Silvestre Y le va a decir Cómo hacer Yo lo tenía que estaba En Buenos Aires Tenía muchas ganas De ir a verlo Porque Aunque no me ve Aunque nada Él necesita el cariño De la gente también Entonces No solamente Uno tiene que apoyarlos Cuando están allá arriba Hoy necesita ayuda Así que Si vos estás En Capital Federal Llámalo a Silvestre Aunque se anda Y decirle hola Qué genio Que sos Un mundo de 20 a 100 ¿Era él? No Lobo Camero Principalmente De la película Del Lobo ¿Te acuerdas La primera película Del Lobo? Que se convertía En Lobo Que él estaba enamorado De esa chica rubia Del Hombre Lobo Del Hombre Lobo Bueno Nazareno Cruz Ahí está Y además Hizo muchas telenovelas No recuerdo los títulos Pero hizo muchas novelas Sí, sí Un montón Así que bueno Realmente El que pueda ir a verlo Estaría buenísimo Sí, sí Estaría buenísimo Bueno, muy bien Bueno Bueno, tiene la foto Que le pasé última De lo que está pasando En el Centro Cultural Borges En Capital Federal ¿En dónde? Y no sé dónde Hacé tú Fijate dónde haces tú Quileonor Por favor Claro Aprovecho para mandarle Un saludo a Vivi Ruiz A todos los que me conocen Que también es parte Con la fuerza del mar Que siempre es tan atenta Ella en lo que se necesita Sí Bueno, búsqueme la foto Y mientras estoy buscando En el tercero Dijo en el tres Yo le dije en el tres Sí, en el tres En el tres A ver Vaya buscando Vaya buscando ¿No está? Y no sé Es que no la puse Ay, Dios santo Bueno, yo tengo la información Acá no me importa Bueno, ponga la información Que yo la sigo Bueno, escuche Este Continúa en el Centro Cultural Borges de la Capital Federal Escombros del Viento Esta obra Durante lo que resta Este mes Y el próximo mes de septiembre La compañía de danza De la UNA Con la dirección artística De Roxana Greenstein Presenta Una interesante propuesta Con entrada gratuita Eso es lo más interesante La danza Gesto cultural Surge de diversos Contextos sociales Políticos y económicos A lo largo de la historia Que le otorgan sentidos La compañía de danzas De la UNA Presenta esta obra Ahí está, mire Ahí la tiene la foto Ahora, ahora Presenta esta obra Que habla de danzas Situadas en los procesos Históricos de Latinoamérica En su diversidad De producción Y en su espesor Pluricultural Que devenida lenguaje Posibilita la génesis De metáforas corporales Colectivas E individuales Dando lugar A que los intérpretes Participen Activamente En la actualización De sus contenidos Y sentidos Con la danza en escena Se pone en acto El lenguaje Se habilita El decir Ahí estamos viendo la foto Así que bueno Lo que resta de agosto Los días 23 24 25 30 y 31 A las 6 de la tarde Y en el mes de septiembre Los días 1 6 7 y 8 También a las 6 de la tarde Ahí Como dije recién En el Centro Cultural Borges Con entrada gratuita Y cabe destacar Que se entregan Hasta dos entradas Por persona Dos Y las mismas Se retiran Desde una hora Antes De la función En informes Ahí en el primer piso Vos entras En el Centro Cultural Borges Está la escalera mecánica Te lleva al primer piso Y ahí podés retirar Las entradas Y otra cosa Que las entradas No son numeradas Así que Por lo que el ingreso A la sala Es por orden De llegada Y lo más importante De todo es Que los espectáculos Comienzan puntualmente O sea A las 6 de la tarde Por lo que Una vez comenzado el mismo No se podrá ingresar A la sala Así que bueno Le mandamos un beso grande A Patricia Ludvenia Nuestra amiga Que es la jefa de prensa Del Centro Cultural Borges Y se apagó el monitor Así que no la voy a escuchar azul Bueno Hoy no Se la apagó No importa Hoy no No importa Todo bien No hay problema Bueno ¿Qué más tenemos? Igual casi ya que estamos terminando Bueno ¿Sí? No me puedo acordar ¿De quién? Del nombre De la banda Del chico que vino Al polideportivo Ah Rusca Rusca ¿Cómo se llama? Bueno Bueno El polideportivo El fin de semana Que el polideportivo Este fin de semana Explotó Con este cantante Genial Que hasta hizo También Recordó a Rodrigo Con muchos temas Fue casi toda mi familia Menos nosotros Que nos quedamos Pero nos mandamos Muchas imágenes Así que ustedes La pueden Ver Por ahora en mi Facebook Después Yo le iba a poner acá Pero igualmente Tenía miedo De ponerlo Porque Nos puede agarrar El copyright Así que Lucra Se llama el chico Eso Podría haber Mandado El video Sin imágenes Sin ruido Sin ruido Sí, sí Así que bueno Pero La verdad Qué lindo Estuvo bueno La única Crítica Que tenemos que hacer Porque me contaron Es que En la parte De la organización De cómo se acomodaba La gente No estaba bien Estaba lleno El lugar Pero no se Como podían Repetaba a la gente Que compró Por ejemplo El VIP Llegabas al VIP Con tu entrada Y estaba lleno Estaba ocupado Entonces tenía que esperar Que sale El que se sentó ahí Que se vaya para allá Que después vení Bueno Pero eso pasa Muchas veces En todos los recitales Pero es la única Crítica Que tenemos para hacer Tanto en la En la parte De VIP Y la otra Que le sigue Que es como Una semi VIP Ajá Ahí Fue complicado Porque se atrasó Para arrancar Y qué sé yo Pero bueno Lo demás Fue genial Una barbaridad Perfecto Así que Bueno escuche Tengo las efemérides Si quiere Antes de irnos Yo diría Pongo una pausa cortita Respiramos Y venimos Con la última parte Del programa ¿Le parece? Bueno ponga la cortita Y venimos Nuestros auspiciantes La cortita Si Ponga la pausa cortita Y ya venimos Dale Pausa y ya venimos Dale ¡Suscríbete al canal! Panorama Marcial Las artes marciales Y los deportes de contacto Artes marciales Boxeo UFC Kid Boxing Y mucho más Entrevistas en vivo Cobertura de torneos Si organizas un evento Y querés Que Panorama Marcial Lo transmita en vivo Comunicate con nosotros Telefónicamente Al 11 6679 3052 O a través De todas nuestras redes sociales Panorama Marcial Artes marciales Y deportes de contacto Unión regional 684 Maestro Carlos Guerrini Profesores Facundo Novik Y Estela Flores Sociedad de Fomento Jacinto Palalta Ramos 626 En Ayacucho Matías Cora Moreno 810 Y en Santa Fe Cañada de Gómez Leandro Fernández Boulevard López Boulevard López 950 Por informes Al 223 607 1348 Yo tengo dos maneras De entrenar Una que es con lo técnico Y otro de los entrenamientos Que para mí es el más efectivo Es el que se hace Con el corazón Academias Doshan de Taekwondo Y para Taekwondo WT Los sonidos más cautivadores Provienen de la voz humana Training Time Leonor Guerrini Producciones Muy bien amigos Seguimos en Ven y contame El programa de Training Time Recuerden que nos pueden seguir A través de www.trainingtime.com.ar Y a través de todas las redes sociales Si no te suscribiste al canal Suscribite y hace clic En la campanita Como dicen todos ¿Viste? Que así la aplicación te avisa Cuando estamos en vivo Y la repetición del programa ¿Cuándo es? La de hoy El jueves El jueves Ahí está Muy bien Bueno, antes de que usted lea Le mando un beso gigante A Lidia Que ahí dice que nos está mirando Así que un beso grande Feliz que estés ahí De ese lado también Y dice que nos está mirando Y escucha esto, eh Estás hermosa ¿Vio? ¿Vio? Sí, sí, está bien Usted le paga a la gente Para que le diga cosas Bueno Tengo las efemérides ¿Quiere que le diga Lo que pasó un día como hoy? A ver, diga Un 19 de agosto Diga Del año 1662 Sí Muere Blas Pascal Científico y filósofo Francés ¿Se acuerda que decía Estudiar las Sofras? Este, era matemático Y todo Bueno En 1833 Nace la prestigiosa Diseñadora de moda francesa Coco Chanel Ahí está, eh En 1944 Nace Hugo Orlando Gatti Arquero de fútbol argentino En 1945 En 1945 Nace, como dijimos hace un rato Roberto Sánchez Sandro En 1946 Nace el ex presidente De Estados Unidos Bill Clinton En 1948 Se funda la Universidad Tecnológica Nacional O UTN En el año 1951 Nace el compositor y guitarrista argentino Gustavo Santaolalia En 1960 Se lanza el Sputnik V Con tres ratas Y dos perros a bordo ¿Qué le pasa? Nada Serían políticos Bueno En 1977 Muere el cómico estadounidense Groucho Marx El de los hermanos Marx ¿Se acuerda? Sí En 1985 Nace Daniela Herrero Actriz y cantante argentina En 2001 Michael Schumacher Piloto alemán Gana su cuarto título mundial De Fórmula 1 Con el gran premio de Hungría En 2010 Muere la ilusionista Y tarotista argentina Blanca Curi ¿Se acuerda de Blanca Curi? Sí, me acuerdo En 2016 Muere Rogelio García Lupo Historiador y periodista De investigación argentino Y como dijimos hace un rato Se celebra el Día Internacional De la Fotografía Y se celebra el Día Mundial De la Asistencia Humanitaria Para rendir tributo A este tipo de trabajos En el mundo Así que bueno Ahí está Y ahí no dicen también Que es el Día Mundial Del Amante Clandestino ¿Qué dicen? Del Amante Clandestino Bueno Porque no sé qué pasó Ah, el Día del Amante El Día del Amante Clandestino Bueno Y del Amante Clandestino Ya de por sí No hace falta aclarar Bueno ¿Qué más? Noemí Muñoz Los dos están muy lindos Dice Menos mal Noemí Gracias Noemí Un beso grande Desde La Plata Noemí Qué bueno Gracias a todos los que nos miran en vivo A los que recomiendan el programa A los que nos miran después La verdad que me hace muy feliz Los que no nos miran Los que no nos miran también Porque dicen que no nos miran Pero saben todos los que hablamos Sí Algunos O sea Yo no sé cómo hacen Si no nos miran Saben lo que hablamos Son videntes Son videntes No Así que no Feliz de la vida De siempre tenerlos del otro lado Y que me manden información Y que me digan Mirá hay tal cosa Tal otra Fíjense si les sirve La verdad que me alegra un montón Que siempre tengo ese apoyo Del lado de ustedes Así que un beso grande Ahí Andrea Massililiani También me está mandando saludos Guillermo Fernández ¡Ay, Daniel! ¿Quién es Daniel? Daniel Villalba Acá escribió Bueno, él también comparte nuestros programas Manda los programas a distintos países Donde él es corresponsal Dice Zule, te vas al averi... ¿Qué es eso? ¿A qué es eso? No, a vernos A vernos A vernos Ah Zule, te vas al averno ¿Por qué se va al averno? ¿Qué es eso? No entiendo A vernos es el... ¿Cómo se llama? El... Ay, no me sale la palabra El infierno ¡Eh! No, no No No, no No, pero se ríen Así que no sé qué quieres decir Bueno ¿Dónde está Zule? ¿Se está despidiendo? Zule, acá está Si todavía no me dieron cámara Ni me dijeron nada Claro Zule, ahí acomodate que te doy cámara ¿Cómo que te pongo toda la cámara para vos? Ahí está, mirá Divina la Zule No, no es para tanto No es para tanto Bueno, decirle a este buen muchacho Que lo que yo quiero es ir a Turquía No a donde él me quiere mandar Yo quiero ir a Turquía, decirle Ah Bueno, acá vamos a aclarar el chiste Zule Dijo A ver A ver, no Dice Infierno por pecadora Por lo que vos estabas diciendo recién Bueno, bueno, bueno Bueno chicos, pero a veces un pensamiento pecador puedo tener Claro Por el pensamiento Claro Daniel, déjala pensar Por lo menos Qué barbaridad, eh Mire, con todo lo que está pasando Ya no hay más lugar en el averno Sí, pero Pero vos tenés la culpa Empezaste con los falzoncillos Y qué sé yo Ah, por lo que dijo Los amantes clandestinos Claro, claro También, bueno Algo le habrá picado del amante clandestino Si contesta así, eh Ajá Eh, nunca se sabe, vio No, nunca se sabe Bueno Hay muchos amantes clandestinos Bueno Claro Zule, nos tenemos que ir Entonces, como les cuento a ustedes Pues yo siempre cuento todo Que Orlando dejó de escuchar a Zule Pero es en este cachito nomás Así que le vamos a dar a Zule Toda la cámara para que se despida Bueno, dale Ya me estoy despidiendo Gracias por la parte Que me dejan dar esos 10 minutos de gloria y fama Como digo, siempre este programa está hecho Con amor, con humor Volveremos el lunes que viene, si Dios quiere Y nadie adivinó el personaje que pusiste al principio del programa, parece, ¿no? Tiene razón Nadie adivinó el personaje Vamos a volver a decirlo Tienen un minuto más para decir quién era este personaje Ahí lo vamos a volver a poner Ahí está Ahí está Bueno, ahí está Y el otro Ahí puse los dos personajes ¿Son dos distintos? No, es uno solo Un solo personaje Bueno, les cuento a todos Que es la Zule Que ella iba en el Titanic Fue la primera que saltó Pero me salvé Por eso estoy acá Me salvé Claro Ese es un envase pequeño Pero este es el envase actual Es así A todos les va a pasar lo mismo, chicos Así que no critiquen No hablen mal Porque cuando lleguen a la etapa de la vida que tengo yo Van a estar más o menos Mejor, peor Lo principal es estar bien de la cabeza, chicos Si funciona la cabeza Funciona todo Como dije antes Los números y los vencimientos Son para los vinos y los quesos Besos grandes Hasta el lunes que viene Y bueno El programa Este No sé Tenemos algo más para decir Bueno, que miren Panorama Marcial Que si quieren volver a ver el programa de hoy Vayan Training Time Al Facebook de Leonor Y ya está Hasta el lunes que viene Y no me dejen Porque tengo que cerrar el programa Se me terminan las palabras Ahí está Ahí te saqué Ahí te saqué Bueno Sule hoy no nos dio puntaje Se ve que tenemos 20 Entonces Hoy puntaje no hay Es que no hubo tiempo tampoco No hubo tiempo Bueno Yo les mando un beso grande a todos Feliz Como les dije De que ustedes estén del otro lado Y nos manden saludos y besos No, del otro lado De la pantalla Este Y agradeciéndolo siempre Les mando muchas energías a todos Para que tengan una linda semana Que sean felices Y Que coman perdices Ya sabía que iba a decir eso Sean felices Que es lo más lindo Que les puede pasar en la vida Todos los problemas Tienen solución Solo depende De vos Bueno El resto depende de usted Bueno amigas Amigos Gracias por el aguante Cada lunes El próximo lunes Entre las seis de la tarde Y las seis y media Arrancamos No les quiero decir a las seis Porque en las seis nunca arrancamos Bueno Entre seis y seis y media Estaremos acá con más Vení contame Para divertirnos un ratito Así que cuídense Hace mucho frío No salgan si no lo tienen que hacer Y buena semana para todos Un beso grande Chau 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 chau